La pareja Team Campeona porque ha ganado tanto en la categoría Infante y ahora en la categoría Infantil. Recibimos Isabella Isaga Manucci. Y Fabricio de Italavega que nos baila. Caja Trujillo, Julio Trujillano. Acompañamiento de la Team Topper de Shanghai. Los aplausos, viniste. Y esas copas de perder a donde está Boulevard de Asi. A ver, que se escuche. Acompañamiento de la Team Topper de Shanghai. Acompañamiento de la Team Topper de Shanghai. Y la forma, que se escuche. Acompañamiento de la Team Topper de Shanghai. Acompañamiento de la Team Topper de Shanghai. Acompañamiento de la Team Topper de Shanghai. Los aplausos para nuestros campeones de la televisión. Y Fabricio de Italavega. Y en segunda nos baila. La Pontista. La Pontista. La Pontista. ¡Gracias! Música ¡Que se escuche! ¡Gracias! ¡Gracias!